Tengo que buscar ayuda. No, 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 no me dejes sola, no, Andrés, no. Necesito encontrar al general Operrayón. Es nuestra única esperanza. No, perdimos, Andrés, todo fue malo. No, no, no digas eso. Todos están muertos, modelos, Galeana, matamoros. Y a nosotros poco nos falta, mirando. Victoria y Guerrero siguen vivos y encabezando la lucha. Tengo que encontrar al general Operrayón. Para salvarte a ti y a la niña. Esto está terminado, Andrés. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Leona. Entonces, defiende a tu hija como lo que eres. ¿O no te lo dijo, monedos? Tierra como su nombre. A los pies de la más ejemplar de las mujeres rebeldes. La patria le debe mucho, doña Leona. Ha sacrificado usted su libertad y su patrimonio. Tenga por seguro que las alas del águila mexicana la protegerán y reconocerán su constancia. Es usted un modelo. Y no únicamente para las personas de su mismo sexo, sino para todos y cada uno de los hombres más esforzados. Es un honor para mí conocerla. El honor es mío, general. Y ahora, si nos permite, vamos a crear una constitución. Seremos libres. Este congreso declarará la independencia de la médica sepulcional. ¿Qué vamos a hacer? Yo saldré a buscar al general Operrayón y tú buscarás ayuda. Esta es mi petición de indulto. Salvaguardará tu integridad en la DG 9. Por mí no te apures. Nos encontraremos. Anda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso? ¿Por qué son lindas? Mamá, ¿y vas a curar? ¿Sí, mamita? ¿Tú saben quién va a curar con ustedes? Papi, ¿qué vamos a curar? Los servicios que hice a la patria no tuvieron otro objeto que el de verla libre de su antiguo yugo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!